Bueno, bien, Kendra habló de las maravillosas cosas de Panamá. Ahora yo voy a hablar de un montón de cosas muy deprimentes que afectan a nuestra región. La dinámica va a ser parecida a la del panel anterior. Yo voy a presentar la sección o las partes del background paper que son sobre América Latina y el Caribe. Como dije antes, todo muy deprimente. Pero nuestras maravillosas invitadas que están acá sentadas van a contarnos bastante sobre las respuestas que están dando las organizaciones a estas problemáticas. Momento. Bueno, como expliqué, tenemos un gran panel acá. O sea, tenemos como, no sé, 35 años de experiencia en el mismo panel. Tenemos a María Carolina Galindo, que es la directora ejecutiva de la organización Corporación Infancia y Desarrollo, CID. Y que nos acompaña en representación del AOR Help Desk en español. Entonces, ella nos va a contar un poco de los pedidos que reciben y las respuestas que dan. También tenemos a Débora Greiser, que es una investigadora y consultora especializada en niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en Brasil. En especial, niños, niñas no acompañados y separados. Y a Esther Linda Vital, que nos acompaña desde Haití. Es una especialista en derechos de los niños y entrenadora del Colegio de Magistrados de Haití. También con mucha experiencia en el país y experiencia internacional. Vamos a presentar primero, después vamos a tener preguntas a nuestras amigas acá. Y finalmente, preguntas y respuestas. Obviamente, no vamos a votar todas las problemáticas que afectan a los niños, a las niñas y adolescentes en América Latina, ni todas las soluciones. La idea es que esto sea una introducción, una presentación de los temas que vamos a abordar durante los próximos días de la reunión anual. Y que si tienen dudas, si tienen más preguntas o si quieren seguir debatiendo los mismos temas que vamos a tratar acá, vengan y nos hablen y debatimos. Yo soy argentina, así que me gusta mucho hablar y debatir y discutir y pelearme con la gente. Así que pueden venir también si no están de acuerdo conmigo. No hay problema. Entonces, en este maravilloso background paper que escribí con un montón de ayuda de los miembros de la Alianza, y muchas otras personas que aparecen acá también, lo que hicimos fue resumir. Obviamente, haciendo un corte que es irreal, no es... Ah, me olvidé de presentarme a mí misma. Perdón. Bueno, pero sigo con esto. Es un corte irreal, obviamente. Esto es arbitrario. Las problemáticas que afectan a los niños, niñas, adolescentes y que generan problemas de protección de la infancia no pueden ser definidos así tan estrictamente en tres grupos. Pero para facilitar el análisis es que estamos dividiéndolos en cambio climático y desastres naturales. Primero. Segundo, violencia armada, violencia de pandillas. Y tercero, desplazamiento forzado. Bueno, yo, ¿quién soy? Me llamo Mara Ticera Luna, soy argentina, vivo en Estados Unidos, soy consultora independiente para varias agencias de la ONU, organizaciones nacionales, organizaciones internacionales en temas de protección de la infancia y violencia de género. Y lo mismo que antes, pueden venir a hablarme porque no voy a poder cubrir todo ahora. Tenemos 80 millones de estadísticas, 48 mil fuentes que citamos ahí. Entonces, es muy difícil hacer justicia a todas las informaciones que están adentro del paper. Por favor, leanlo y después se pueden comunicar con nosotros si tienen preguntas. Entonces, algo que es importante saber en nuestra región para las personas que vienen trabajando en otras regiones es que las problemáticas que tratamos en el background paper están potenciadas y se relacionan con causas y condiciones estructurales de la región que voy a describir ahora. La primera es la enorme desigualdad en el ingreso y la riqueza. En América Latina no hay ningún país que sea pobre, lo mismo en el Caribe. De hecho, somos muy ricos en términos de recursos humanos y naturales, pero hay una inequidad en ingreso y riqueza enorme. Hay una medición que a mí me gusta, es bastante deprimente, pero está bueno conocerla, del Banco Interamericano de Desarrollo, que mide cuánto tiempo, cuántas generaciones le tardaría a una persona pobre en nuestros países salir de la pobreza. En Colombia son 11 generaciones, en mi país son 4 generaciones, en Brasil y acá son algo como 8 generaciones. ¿Qué significa esto? Porque es importante para nosotros, porque esas niñas, niños, adolescentes que están siendo afectados por crisis humanitarias, no son las primeras crisis humanitarias, posiblemente es a veces lo único que conocen la pobreza, no ven una salida, en general cuando hablamos de personas desplazadas, no es porque estén escapando de la pobreza, es porque están escapando la imposibilidad de salir de la pobreza, aunque no conozcan estas estadísticas, lo conocen. Saben que es así. La segunda gran problemática que tenemos acá y que lamentablemente todos compartimos es el sistema patriarcal y la inequidad de género enorme que se reflejan en la violencia en contra de las niñas y la violencia en contra de las mujeres y disidencias. El reflejo más extremo de esta inequidad de género y cultura patriarcal es el femicidio o feminicidio, pero es un continuum de violencia de género al cual muchas niñas, mujeres y personas LGBTIQ+, están expuestas y nosotros conocemos esto por nuestros trabajos. El tercer punto que quiero resaltar es que por el carácter interseccional y colonial de nuestras historias, en general estas desigualdades que acabo de mencionar, están racializadas, afectan más a ciertos grupos étnicos y culturas que a otros. Hay dos grupos principales para las personas que no son de la región que han sido históricamente marginalizados. El primero son los grupos aborígenes, hay más o menos 422 en la región. El segundo son los grupos afrodescendientes, de los cuales hay millones de personas en la región. El hecho que algunos países latinoamericanos o algunos gobiernos no los reconozcan, no significa que no existan. Existen y muchas veces están marginalizados. A eso se suman otros grupos étnicos mestizos que ustedes conocen de sus países. Y acá anoté otras minorías como personas con discapacidad, que muchas veces no están adaptadas las sociedades para que puedan tener una vida plena. Y personas de la diversidad o LGBTIQ+. Ese es el contexto en el que estamos trabajando. Las tres problemáticas que identificamos, que las pueden leer en el paper, son primero la violencia. Sabemos por el paper y por todas las investigaciones que hay un deterioro de la situación de seguridad en los últimos años en América Latina, principalmente por el crecimiento de la influencia de las maras, las organizaciones criminales y grupos armados. Muchas veces este deterioro es respondido por nuestros gobiernos con medidas de mano dura que nos sirven para solucionar las causas raíz. Entonces, en vez de política social, para que la gente, para que los chicos, por ejemplo, no se vean atraídos a unirse a maras, tenemos mano dura, policía, que también es lo que llamamos en español la criminalización de la pobreza. El segundo que estuvimos viendo es el tema de la injusticia climática. Como ya explicaron bastante, esta es una región muy expuesta a los desastres naturales, de hecho, es la segunda región más expuesta a las consecuencias del cambio climático y a la degradación medioambiental por nuestros sistemas desarrollistas extractivistas. O sea, destruir el medioambiente para poder desarrollar la economía de nuestros países es la metodología que la mayor parte de nuestros gobiernos implementaron desde que existimos. Entonces, en los últimos más o menos 200 años y vemos las consecuencias de eso ahora. Y finalmente, tenemos el tema del desplazamiento forzado. No voy a mencionar las estadísticas que ya todos conocemos, 7.7 millones de personas venezolanas, la crisis de desplazamiento mayor en el mundo y muchas de ellas que necesitan asistencia humanitaria. Lo que sí quiero mencionar es que no hay suficiente evidencia sobre todas las crisis de desplazamiento en América Latina. Por ejemplo, las crisis de desplazamiento interno en general están ocultas, están olvidadas. Hay países que ni siquiera tienen una estadística certera de cuánta gente hay desplazada adentro de su país, sus propios ciudadanos adentro de su país. Y lo que nos cuenta UNICEF con ODI en el 2023 y en esta última investigación del ACRO sobre desplazamiento de este año es que necesitamos tener mucha más evidencia de las problemáticas de protección en países que no sean ni México ni Colombia, que es en donde más hay, donde más se produce evidencia. Y necesitamos mucha más evidencia sobre las rutas del Caribe. Ustedes, si quieren investigar y quieren poner fondos en eso, se los vamos a agradecer las personas que hacemos investigación porque es verdad, no existe mucha evidencia. Hay otros temas también en los que faltan evidencia, me pueden preguntar después, más tarde. Y ahora vamos a nuestras maravillosas panelistas que nos van a explicar más sobre el trabajo que hacen. Primero, María Carolina, queríamos saber qué tipo de consultas ustedes reciben en el Help Desk del AOR para América Latina en español y cómo es que responden a esas consultas. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Como ya lo ha dicho Mara, soy Carolina Perdomo, hago parte de la Corporación Infancia y Desarrollo, somos una organización local colombiana que lidera el Help Desk en español o Mesa de Ayuda para América Latina en protección a la niñez. Esta mesa hace parte del área de responsabilidad global en protección a la niñez. Hay una mesa en árabe, hay una mesa en francés y nosotros, para América Latina, tenemos la oportunidad de tener esta mesa en español. Mara, me voy a permitir contar rápidamente qué es esa mesa de ayuda. Es un punto de información, un punto de apoyo, de ayuda en gestión del conocimiento para dar respuesta a diferentes inquietudes o necesidades técnicas que tienen las organizaciones en los países en América Latina con relación al tema de protección a la niñez. Las normas mínimas, las guías para trabajo sectorial, también las cajas de herramientas que maneja la alianza, por ejemplo, son las fuentes de información o son el repositorio de información que tenemos y al cual pueden acudir todas las organizaciones en América Latina de acuerdo a las situaciones y de acuerdo al contexto. Eso es lo que hacemos desde la mesa de ayuda. ¿Y cuáles son esos retos o cuáles son esas consultas que nos hacen las organizaciones? Hay variedades. Esto también depende de la estructura de la arquitectura humanitaria en cada uno de los países y por eso, si bien hay un repositorio de información técnico que es bastante importante y rico, pues tiene que ser de acuerdo al alcance que tenga cada país. Las temáticas aquí están dadas en actualización de contenidos, en protocolos, instrumentos, diferentes herramientas y acciones que permitan innovar en las prácticas que se tienen en los países frente a la respuesta que tenemos en temas de protección a la niñez. También en la estructura de la arquitectura humanitaria. Un ejemplo, para ponérselo de manera concreta, tenemos ahorita una solicitud reciente. En Honduras, por ejemplo, se está haciendo una reestructuración de la arquitectura humanitaria. Se están desintegrando, no sé si sea el término, desinstalando los clústeres porque se van a convertir en unos grupos sectoriales, ¿verdad? Para potenciar la capacidad institucional, la capacidad del Estado. ¿Nosotros qué hacemos? Es una experiencia que se ha dado en otros países, pero es la primera vez, bueno, hace poco, que se está dando en América Latina. Entonces, lo que hacemos es de manera técnica ofrecemos los documentos para que, en este caso Honduras, pueda seguir los protocolos y la ruta para hacer esta acción. Pero además de eso, se hace un acompañamiento de acuerdo a las otras experiencias, a los aprendizajes que se tuvieron en otros territorios, en otros países, y que se acomode, obviamente, al territorio de Honduras. Esta es una práctica o una experiencia que ya se ve ha dado hace algún tiempo, por ejemplo, en Ecuador, y Ecuador trabaja por grupos de sectores. Entonces, estamos acompañando y hacemos todo el proceso para que no quede desvinculada y no se invisibilice las acciones que se hacen en cuanto a protección de las niñas. Esos son algunos de los desafíos y retos que presentan las organizaciones en América Latina. ¿Y ustedes tienen desafíos para responder a esas cuestiones? ¿Y cómo es que terminan respondiendo? Claro, aquí, obviamente, hay todo un cúmulo de experiencia desde el área de responsabilidad global en temas de protección a la niñez, como lo he mencionado, y un repositorio de material que está dispuesto y está disponible para que nosotros, como organización, respondamos y demos, valga la redundancia, respuesta a esas necesidades. Pero, obviamente, que sí se quiere ser muy efectiva en la respuesta, pero hay otros desafíos que tenemos. Uno es los temas, muchos de los documentos siguen estando en inglés. Entonces, acercarlo a las características, a las capacidades y a las potencialidades que tiene América Latina y el Caribe, a veces se vuelve difícil. Lo que hemos hecho durante también las acciones que hacemos es traducir esos documentos, contextualizarlos de acuerdo a la región para poder que sean cercanos a las necesidades y respondan y sean pertinentes a las necesidades de las organizaciones. Ese es uno de los más grandes desafíos. Otro es el cambio del staff en muchas de las organizaciones que definitivamente limitan las acciones. Entonces, toca volver a iniciar, y yo creo que a muchos de los que estamos acá nos ha tocado esas acciones. Entonces, es volver a engranar una estructura, unas acciones que ya se tenían y que ya se venían desarrollando. Y el tercero, que es un desafío y que ayer también lo hablábamos en los grupos que estábamos, y es el tema de la visibilización de las emergencias en América Latina y el Caribe. Es importante seguir poniéndolas sobre la mesa en un contexto global, porque esto está realmente limitando todo un tema de financiación para todas las organizaciones que trabajamos en América Latina y el Caribe. Potenciar las organizaciones de base, potenciar las organizaciones comunitarias, las organizaciones locales, desde esa mirada de localización, siempre va a ser la apuesta. Y se necesita, pues obviamente, como agencias, como organizaciones internacionales, pues poner el tema de la emergencia de América Latina en un contexto global y que nos permita nuevamente tener recursos de financiamiento para todas estas necesidades. Muchas gracias, Carolina. Y para los que no lo saben, Carolina estuvo en una charla sobre localización hace unos meses que se encuentra en el YouTube de la Alianza. Entonces, si quieren conocer más sobre esto en detalle, por favor vean esa charla. Entonces, Débora, sabemos por el paper y por la evidencia que América Latina es una de las mayores crisis de migración de niñez y adolescencia. Sabemos que hay más de 7.7 millones de personas venezolanas en la región que tuvieron que dejar el país y que un número importante son niños, niñas y adolescentes. Entonces, queríamos que nos cuentes un poco más sobre la situación en Brasil. Hola, buenos días. Me gustaría primero felicitar a los panelistas y también a todos los participantes del evento. Gracias por la invitación a participar en esta plenaria. Bueno, como ya habló Mara, yo soy brasileña, trabajo con protección de niños hace algunos años y hago investigación al respecto de los niños migrantes y refugiados desde 2015. Y también trabajé en organizaciones de las Naciones Unidas como UNICEF y OIM. Y también yo trabajé en la sociedad civil con protección de niños. Entonces, a respecto de Brasil, me gustaría contar para ustedes que en 2023, el Brasil se convirtió en tercer país de América Latina en número de venezolanos migrantes y refugiados. Segundo, los estudios contenidos en el atlas temático de las migraciones que fue desarrollado por el NEPO, que es una unidad de investigación que trabaja en el área de la demografía y estudios de población, es posible identificar en Brasil tres oslas migratorias de los venezolanos. El primer se refiere a personas que son altamente cualificadas, que ingresaron por el aeropuerto de Guarulhos, que se ubica en la ciudad de São Paulo. Entre 2013 y 2014 elegieron Brasil debido a las restricciones impuestas por países que eran como más desarrollos, como Estados Unidos, España. Entonces, para esta persona, Brasil muchas veces no era la primera opción. Muchas veces también se vieron en Brasil como un país de tránsito. Después, esto se pasó entre 2013 y 2014. Desde 2015, ha habido un mayor flujo de migración venezolana. Esta segunda hoja, que se refiere también a las personas con mejores condiciones de vida. Había muchos ingenieros y docentes, pero algunos empezaron a llegar por la tierra. Estos llegaron por Joraima, que es el estado de Brasil que hace frontera con la Venezuela. Entonces, allá también había como, en esta composición, había como hombres. Empezaron a llegar, hombres que estaban acompañados de sus familias. Y empezaron también a llegar algunas personas indígenas. Entonces, en esta segunda hoja, nosotros teníamos mucha gente de la etnia Huarau. Un poquito más reciente, el fluxo transfronterizo de los indígenas Tarepan. La última hoja de Brasil que tenemos empezó en 2018. Cuando la situación en Venezuela estaba cada vez más compleja. Entonces, hay un movimiento de migrantes con menos medios económicos. Y hay familias completas con indígenas y no indígenas. Y también niños no acompañados, separados e indocumentados. Entonces, estos niños que estaban sin sus padres empezaron más a llegar en gran cantidad. Después de 2018. Y con esto, el gobierno de Brasil y también las organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Empezaron una serie de responsabilidades por cuenta de este cambio de perfil de las personas. Y entonces, inició una recepción y acogida. Nosotros tenemos en Brasil, desde 2018, la operación acogida en portugués, acogida en español. Es una operación acogida en la operación del gobierno federal que tiene también apoyo del ejército de Brasil y de organizaciones internacionales como la Cruz Roja, los médicos sin fronteras. Y también organizaciones del sistema ONU y de la sociedad civil que trabajaron juntos en la recepción de migrantes y refugiados venezolanos. Como este es un fluxo muy reciente, los datos se actualizan constantemente. Como habló Mara, que tenemos más de 7 millones de migrantes y refugiados en todo el mundo de Venezuela. De este, nosotros tenemos aproximadamente 510 mil migrantes y refugiados venezolanos viviendo en Brasil. Y de estos, aproximadamente 35% hasta 40% son niños, niñas y adolescentes. Entonces, nosotros también tenemos los albergues para la población venezolana. Y hoy nosotros tenemos 8 mil personas viviendo en albergues del gobierno federal y aquí en Ur. Hoy en Brasil tenemos 10 albergues para trabajar con los venezolanos. Si ustedes están también mirando toda la situación del Rio Grande do Sul, saben también que ahora hay muchos albergues por la situación de las lluvias en el sur de Brasil. Pero ahora estoy hablando más de la migración, pero tenemos esta situación que es muy reciente. Sobre la situación migratoria de estos niños y niñas, la mayoría de los niños que llegan en Brasil, se llegan acompañados de sus padres y después tenemos los separados y también los niños no acompañados. Nosotros tenemos estatísticas desde UNICEF, Akinur, OIM y también del gobierno. Tenemos como la Defensoría del Pueblo, que es la que hace las entrevistas con los niños, así que cruzan la frontera. Muchas gracias, Débora. Estaba viendo todas tus hojas. Ok, Sterlinda. Gracias por estar aquí de Haití. Mi pregunta para usted. Usted sabe de que obtenemos esas noticias negativas de Haití, el aumento de violencia. Pero también estamos anuentes de que en Haití son personas resilientes. Y la pregunta para usted es, ¿nos puede decir más sobre la situación en cuanto al ámbito de seguridad? ¿Cuáles son las respuestas de parte de las organizaciones que están dando, como la de ustedes, con relación a los niños asociados en cuanto a la parte de pandillas? Bueno, gracias a todos. Gracias por la alianza, por tenerme aquí. Permítame hablar sobre todos los niños que están sufriendo alrededor del mundo, en especial aquellos en mi país que están sufriendo debido a la violencia de pandillas. Como están anuentes, en la última década, Haití ha estado teniendo inestabilidad política y violencia basado en pandillas. Y lo más reciente, el umbral de violencia está en aumento. Estas pandillas, ellas están empoderados, ya que ellos están unidos con la parte política. Y personas importantes en la parte política y también con los grupos de crimen organizado en el Caribe y Latinoamérica. Los niños están pagando el precio más alto de la violencia basada en pandillas. Las pandillas están haciendo el control de territorio, están ejerciéndolo. Voy a hablar en la parte del control en el capital. 80% del capital es controlado por pandillas, pero también ejercen control más exclusivo. Y esto lo han hecho por bastante tiempo, en donde no pueden penetrar o donde no quieren penetrar. Esto ha pasado por siglos. Por ende, para esos niños no contamos con la información suficiente sobre ellos. Las pandillas también están teniendo más la parte de la actividad criminal. Ellos están obteniendo sus insumos para poder tener más control sobre la población. Esos niños, lo que sucede con las pandillas en la situación armada en Haití, es similar a aquellos que se cometen en los distintos conflictos armados. Porque las pandillas están atacando a los hospitales, escuelas, inclusive los han encendiado, deprivando a los niños de la parte de la educación. También están atacando, están negando el acceso humanitario. Un contenedor de UNICEF cargado no permitiendo a más de 50 mil niños de que ellos reciban asistencia humanitaria crítica. De igual manera, también están matando a niños y ellos te están reclutando a niños. Y también los están secuestrando. Vemos una disminución de los niños de la calle. Han sido reclutados por las pandillas y no tenemos acceso a estos niños. Pero las pandillas en estos territorios, el control es tan fuerte. Ellos están trayendo estos principios a estos niños. Y el reporte más reciente que tuvimos por UNICEF, que aún no ha sido publicado, demuestra de que estos niños, ellos están admirando a estas pandillas porque ellos están metiéndole los principios para que sea parte de ellos. Y nosotros no tenemos políticas nacionales en cuanto a la parte de asociación de niños con las pandillas. No tenemos una narrativa nacional que prohíbe que las pandillas puedan reclutar a estos niños. Y tampoco tenemos un programa de referido nacional para la rehabilitación de estos niños. Ahora, ¿cómo protegemos a los niños que están en estas situaciones? Tomando en consideración de que no tenemos monitoreo y mecanismo de reporte. Tenemos una saturación del conflicto armado. Como estamos anuentes, entonces, después de la investigación de Crass & Michelle en 1996, de la resolución de 1261 al último, al 2601, el Consejo de Seguridad tiene un mecanismo de monitoreo y reporte que permita que un especialista de protección pueda recopilar información tangible. Y no tenemos eso en la violencia armada. Por ende, no tenemos información desagregada de primera mano de niños que están siendo afectados por la violencia armada. Por ende, pienso que como especialista de protección hay que tratar de desarrollar un mecanismo comprensivo que nos va a permitir intervenir para estos niños y que se haga a tiempo. Por ende, lo que estamos tratando de hacer como action, ya que no tenemos acceso a estos niños asociados con estos grupos armados, tenemos acceso a niños que estaban anteriormente asociados con estos grupos que están detenidos en los centros. Y estamos haciendo advocacia en la parte con los jueces juveniles para ver si pueden hacer que estos casos sean más expeditos. Pero debo avisarles que desde el 2018, la Corte Juvenil ha sido disfuncional, ya que está localizada en un área excluido. Estamos haciendo advocacia con el presidente del tribunal para que sea más funcional. Pero de igual manera, las pandillas han atacado como seis tribunales. Algunos jueces se han ido del país, haciéndolo bien difícil para que el sistema pueda retomar estos casos. También estamos trabajando en la prevención, haciendo campaña en contra del uso de los niños que sean utilizados por las pandillas. Hemos llegado como a 25 mil personas y estamos haciendo advocacia con aquellos actores principales para ver si se puede adjudicar nuevos marcos. Porque tenemos un marco que obliga el uso de los polos puertos de las partes armadas. Pero aunque hay esta acción, la ley no interviene. Aunque Haití ha rectificado el 1.38 y 1.32 de ILO, todavía le hace falta lo que sería la parte legal, el marco legal en contra de estos perpetradores. Y esto globalmente, esto es lo que nos está demorando. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto detalle en el contexto con relación a las acciones. Todavía hay tiempo. Vamos a hacer el Q&A. Bueno, tenemos 10 minutos para responder preguntas. Por favor, los micrófonos están en... ¿Dónde? En algún lugar. Si quieren hacer una pregunta, levanten la mano y les van a alcanzar el micrófono. Buen día. Bueno, mi pregunta va un poco para Débora. Mucho gusto, Vladimir de UNICEF, para Panamá. En las cosas que nos contabas, encontraba un punto en común muy interesante. Y es sobre la atención de niños no acompañados, solos, separados e indocumentados. Parte de mi trabajo aquí en Panamá es un poco estar en esos temas de protección infantil y principalmente en la identificación, registro y apoyo a los casos de estos niños que cruzan la selva del Darién. Quisiera saber un poco cuáles han sido esos retos en cuanto a la atención a estos niños no acompañados, separados en Brasil. Si son niños en tránsito, si son niños únicamente venezolanos o también se identifican de otras nacionalidades. ¿Y cómo ha sido la experiencia en cuanto al fortalecimiento de los sistemas de protección infantil del gobierno? Cambio. Hola, muchas gracias por su cuestión. Bueno, una cosa también que yo aprendí con mi investigación y trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, el sistema ONU, es que en la protección de los niños migrantes es muy importante el trabajo en conjunto. Entonces, en Brasil nosotros tenemos un trabajo muy acerca con el gobierno, las Naciones Unidas y la sociedad civil. Una cosa importante también son los servicios. Entonces, nosotros también tenemos los servicios especializados en Brasil. Nosotros tenemos dos servicios que son como buenas prácticas de Brasil. Voy a hablar primero de uno que se llama Sancaste, Sancaste en portugués. Sancaste es un servicio para protección y atención de niños migrantes y refugiados y también de niños víctimas de trata internacional de personas. Este servicio empezó por el Tribunal de Justicia de São Paulo. Son especialistas en esto. Hay un equipo con abogados, psicólogos, gente del servicio social que hacen un trabajo conjunto también con el Consejo Tutelar, que en Venezuela se habla de la lona. Entonces, hacemos toda esa escucha del niño cualificada. Este servicio empezó en San Pablo en 2015 con un juiz que trabaja en el tribunal, que es Paulo Fadigas. Él empezó este trabajo y este trabajo empezó en 2015 por cuenta de niños especialmente de Haití. Se empezó porque había un niño perso en la metro en San Pablo que era de Haití y también por cuenta de niños no acompañados de África, de algunos países, especialmente como de Angola. Entonces, este servicio está en San Pablo porque primero teníamos niños que vinieron del aeropuerto de Guarulhos. Bueno, después, en Joraima, que está cerca de Venezuela, tenemos un proyecto de protección de niños no acompañados, separados, indocumentados de UNICEF, que hace en parcería con ABC Brasil, donde también hay un equipo multiprofesional que tiene abogados, psicólogos, personas de servicio social que apoyan los niños desde que ingresan en Brasil. Hay un punto de frontera donde está la policía, las agencias de la ONU y la operación acogida. Allá tenemos la identificación de estas personas que van con los niños por todos los servicios. Hacen la regularización migratoria, las vacunas, todo esto. Y después, cuando el niño no está acompañado, es necesario hablar con el consejo tutorial y también con el tribunal de la niñez, porque el niño debe ir para un albergue de la niñez, una institución de acogimiento. Perdóname si hablo algo en portugués, pero tú comprendiste. Entonces, nosotros tenemos este trabajo en la red de protección junto con la justicia y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Y como usted me habló de Darien, una cosa que me gustaría mucho compartir, que hablaron también por la mañana, es que muchas veces estos niños y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad en puntos de frontera, tienen muchos medos para hablar de qué están sintiendo o cuáles son sus historias. Entonces, una estrategia que se usó en Brasil fueron los dibujos, especialmente con los niños indígenas, porque muchas veces ellos también no hablan español. Entonces, como ellos solo hablan su lengua materna, es importante tener hojas y lápiz para que puedan dibujar, porque muchas veces en los dibujos nosotros podemos mirar qué está pasando el niño, se está sufriendo, se tiene como una situación de depresión. Entonces, es una lenguaje muy apropiada, no solo la lenguaje de hablar, porque ellas también tienen mucho miedo cuando se van a las entrevistas y están solos. Y nosotros tenemos esta situación del idioma portugués, que no es tan común, entonces muchos no hablan. Entonces, la traducción y este equipo de apoyo para todos ellos es mucho importante en Brasil. Y la importancia de hacer el advocacy y defender a los niños es mucho importante, independiente de su nacionalidad o su estatus migratorio, es fundamental que todos tengan acceso a derechos en Brasil. Por eso tenemos que avanzar en las políticas públicas. Solo para compartir un otro problema que yo pienso que hay también en otros países, es la situación de los datos. Nosotros tenemos datos muy distintos, entonces a las fuentes no ayuda mucho la investigación. Tenemos como datos de las agencias de la ONU, tenemos datos del gobierno, tenemos datos de grupos de investigación. A veces también tenemos problemas con el recorte de la edad. Hay grupos que hacen de 1 a 18, como la Convención Internacional, otro de 1 hasta las 12, porque tenemos una legislación en Brasil, de 1 hasta los 12 años son niños, después de los 12 hasta los 18 son adolescentes. Y hay también unos que usan el recorte de 15 años de edad, que es un recorte de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Entonces también tiene esta edad para los adolescentes que empiezan a hacer una actividad laboral. Entonces para nosotros que hacemos investigación, los datos y las cifras siempre son muy complicados. Entonces muchas gracias por también compartir su experiencia. También pequeño comentario. Brasil ya tiene una institucionalidad de protección muy importante. Brasil, para los que no son de la región, fue el primer país que tuvo una ley de protección integral en 1994, o sea, cuando yo tenía 6 años, que se llama ECA y es un líder. Obviamente las cosas en la aplicación son muy diferentes, ya conocemos la brecha entre ley y realidad, bla, bla, bla. Pero ya hay una institucionalidad, que es algo que no existe en todos los países latinoamericanos, solo para agregar eso. Sí, un dado importante de Brasil también es que nosotros tenemos la Constitución Federal, que es de 1988, que ya hablaba de la protección integral de la niñez. Después tenemos la Convención Internacional de los Niños de 1989, después de la Convención Nacional, y después de la Convención Internacional, nosotros tenemos el Estatuto de la Niñez y del Adolescente, que habla de esto. Entonces tenemos este avance en la legislación, pero muchas veces pasa muchas cosas con los niños cuando están en puntos de frontera o cuando necesitan apoyo de la justicia. Entonces es esto. Bueno, muchas gracias. Gracias.